La información despunta el día en Noti Antena UG. Cultura, ciencia, deportes, entretenimiento. Conoce los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Noti Antena UG. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Comunidad universitaria. Nos saludamos de nueva cuenta en esta emisión de Noti Antena. El día de hoy tengo el gusto de saludar a mi compañera Eréndira Núñez. Eréndira, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oscar, muy bien. Un gusto estar de nueva cuenta aquí en una emisión más de Noti Antena. Y sobre todo en este hermoso foro que, bueno, es uno de los principales aquí en la capital, que es el teatro principal, Oscar. Así es. Si gustas, comenzamos. Con la información tenemos muchísimo contenido para nuestras amigas y nuestros amigos. Pues claro que sí, Oscar. ¿Y qué te parece si comenzamos con la información? Y es que la Escuela del Nivel Medio Superior de Irapuato está celebrando su aniversario junto a su comunidad estudiantil y personal académico. En el marco del 73 aniversario de la Escuela del Nivel Medio Superior de Irapuato se llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento a estudiantes y personal que han contribuido al legado de la institución. Cuatro estudiantes destacados fueron premiados por su rendimiento académico sobresaliente, mientras que varias personas de la institución fueron honradas por su dedicación y años de servicio. La ceremonia, que conmemoró el compromiso y la excelencia que caracterizan a la escuela, contó con palabras de felicitación y gratitud tanto para las y los estudiantes como para el personal, resaltando su papel fundamental en la comunidad académica. Además, inauguró una exposición de la obra del maestro Juan José López Luna, destacado profesor jubilado de la EMS como parte de las celebraciones. Pasando a otros temas, una profesora de nuestra Casa de Estudios fue reconocida con el marco de la entrega de los reconocimientos Mentefactura. Adelante con la nota. La doctora María del Rocío Gámez Montaño, profesora investigadora del Departamento de Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato, fue honrada con el reconocimiento Mentefactura, en la categoría Ciencia con Propósito, por el Gobierno del Estado. Estos premios, otorgados dentro del marco de los reconocimientos Mentefactura 2024, destacan y celebran las contribuciones sobresalientes en emprendimiento, competitividad, tecnología, ciencia aplicada e innovación para impulsar el ecosistema del Estado de Guanajuato. El proyecto de la doctora Gámez Montaño, titulado Estrategias Sustentables y Sostenibles vía reacciones multicomponente y energías alternas para síntesis verde de moléculas peptidomiméticas de interés en química medicinal, fue reconocido por su enfoque innovador y su impacto potencial en la síntesis de moléculas de valor agregado. La ceremonia de premiación contó con la presencia del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y otras personas destacadas, líderes del ecosistema estatal, nacional e internacional. Bueno, María, y en otro orden de ideas, y en el marco de la celebración del Día del Trabajo, el Gobierno Estatal también reconoció a nuestro personal académico y administrativo durante este día. Representantes de la División de Ciencias Económico-Administrativas del Departamento de Enfermería y Obstetricia Campus Guanajuato y de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato fueron distinguidas y distinguidos con el galardón Guanajuato Premio Estatal al Mérito Laboral 2024, otorgado por la Secretaría de Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social. Este reconocimiento honra los esfuerzos en proyectos de mejora en los centros laborales, destacando su impacto en la productividad y las condiciones de trabajo. La ceremonia, presidida por el Gobernador del Estado, licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, contó con la participación de la Rectora General de la UG, doctora Claudio Susana Gómez López, y representantes de la comunidad universitaria, celebrando el compromiso y talento de las y los homenajeados en el marco del Día del Trabajo. En temas de corte académico, déjenme platicarles que el proceso de enseñanza-aprendizaje es útil contar con una retroalimentación activa a través de una correcta evaluación docente. Para fomentarlo, se realizó un encuentro entre la comunidad universitaria. Adelante con la información. El tercer encuentro de embajadores de la evaluación del desempeño docente en la Universidad de Guanajuato reunió a estudiantes de varios programas educativos de los cuatro campus y del nivel medio superior, en un evento celebrado en los espacios magnos del campus Guanajuato. Inaugurado por el doctor José Eleazar Barbosa Corona, secretario académico de la UG, se destacó la relevancia de la participación estudiantil en la evaluación para mejorar la educación y el crecimiento docente. Actividades dirigidas por profesionales de la psicología, conferencias de autoridades universitarias, talleres y juegos, abordaron los derechos y deberes de la comunidad estudiantil y docente, así como la importancia de conocer la normativa universitaria y los principios éticos en la evaluación docente. Bueno, y déjenme comentarles que recientemente se abrió la convocatoria para participar en la creación del himno para el Estado de Guanajuato. Esta convocatoria tuvo participación la UG, conozcamos más sobre esta información. Dos profesores de la Universidad de Guanajuato fueron integrantes del jurado calificador en el concurso para el himno del Estado de Guanajuato. Se trató de la doctora Lilia Solorza Noesqueda, investigadora y autora de seis libros. Es también profesora del Departamento de Letras y es miembro del CAC, Estudios de Poética y Crítica Literaria Hispanoamericana, reconocida con el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas en 2007. El doctor Carlos Armando Preciado de Alba, historiador y profesor del Departamento de Historia, se enfoca en prácticas políticas del siglo XIX y XX, autor de cuatro libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha participado como conferencista internacional. Ambos pertenecen a la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. Somos abejas, UG. Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial? Pero al regresar vamos a tener una entrevista muy importante. ¿Con quién, Oscar? Con la responsable del UDIMUC del Laboratorio Universitario, ubicado en el Campus León. Le invitamos a que se quede en este Noti Antena desde el Teatro Principal de Guanajuato. Continuamos. Noti Antena UG. Regresamos en un momento. ¿Te apasiona mejorar la sociedad y crear un cambio positivo en tu comunidad? ¿Te interesa comprender cómo funciona el gobierno y cómo se toman decisiones que impactan a todas las personas? Estudiar la licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Guanajuato es una excelente opción para ti, ya que te forma un profesional capaz de gestionar y dirigir organizaciones públicas, analizar y resolver problemas públicos, diseñar e implementar políticas públicas eficientes, promover la transparencia y rendición de cuentos. Además, la Universidad de Guanajuato te ofrece un programa educativo acreditado y reconocido a nivel nacional, profesores expertos en el campo de la Administración Pública, un ambiente académico dinámico y participativo y oportunidades de prácticas profesionales en instancias públicas y privadas. Deberás realizar tu trámite de cédula en la página web de la Universidad de Guanajuato, realizar el examen de exproba, tener un promedio mínimo en el nivel medio superior, realizar una carta motivo donde expreses por qué deseas estudiar la carrera. Estudiar en la Universidad de Guanajuato te cambia completamente la vida porque aprendes a relacionarte con infinidades de personas que te pueden ayudar tanto en áreas académicas, tanto en tu vida personal. Tienes un buen plan de estudios, aquí encuentras a los mejores amigos. Al igual que los profesores son muy buenos, muy profesionales. Si lo tuyo es conocer y saber la estructura y organización de las instituciones públicas, adelante, es una gran oportunidad que puedas aprovechar. Sé parte del cambio y estudia la licenciatura en Administración Pública. No pierdas la oportunidad de convertirte en un agente de cambio positivo. Inscríbete en la licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Guanajuato. ¿Requieres más información? Visita nuestra página web www.ugto.mx Universidad de Guanajuato. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato. Somos Abejos. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato. Somos Abejaméu. Gracias por ver el video. 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 Vamos con la entrevista. Hola, amigas y amigos de Noti Antena UG. Mi nombre es Karel Llebra y el día de hoy me encuentro con Silvia Mariela González Rodríguez, responsable sanitario del laboratorio universitario de diagnóstico molecular, mejor conocido como Ludimug, el cual se encuentra en la sede de San Carlos del campus Guanajuato de nuestra universidad. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias. Un gusto recibirlos aquí en este espacio. Y un gusto conocer este laboratorio. No habíamos venido para acá y realmente pues es un espacio muy acogedor para todas las personas que requieran algún servicio de diagnóstico. Cuéntanos un poquito cómo es que nace este laboratorio, en qué año y cómo es que ha ido creciendo y ampliando sus servicios. Sí, bueno, el laboratorio surge como respuesta a la pandemia por COVID-19 y sus operaciones se iniciaron en mayo del 2021 y bueno, después de la baja demanda de las pruebas y la baja de la alerta sanitaria, se vio como área de oportunidad incrementar los servicios que brinda el laboratorio y a partir del año pasado a finales, se empezaron a ofertar servicios de análisis clínicos, además de las pruebas de COVID que ya se ofrecían. ¿Cuáles son esos servicios que ofrecen, que están abiertos también al público, no solamente a la comunidad universitaria? Sabemos que tienen pues un convenio también con ciertas instituciones de salud pública. Entonces, si nos pudieras contar un poquito más, ¿cuáles son los principales servicios que podrían interesar o quizá los más innovadores, que eso también es importante reconocer? Sí, bueno, en cuestión de los servicios que se acaban de ofertar, de los análisis clínicos, tenemos lo que son servicios de biometría hemática, de química clínica de tres parámetros, de seis parámetros, el examen general de orina, la determinación del grupo sanguíneo y factor RH, pruebas rápidas para la detección de enfermedades como VIH, sífilis y además pues la hemoglobina glucosilada y pruebas que ya se tenían como la PCR de diagnóstico de COVID y la prueba rápida de antígenos. ¿Qué precios o qué rango de precios es el que manejan? Y bueno, también para la comunidad universitaria, si hay algún precio preferencial para ellas y ellos. Realmente tenemos precios muy competitivos en cuanto a los que hay en el mercado y el rango de precios de estas pruebas que acabo de mencionar, de análisis clínicos van entre los 80 pesos y 140 ahorita, 140, 160 que es a lo mejor la más cara de la cartera de servicios que tenemos y a lo mejor la más cara sería la PCR, pero realmente son precios muy competitivos e incluso la comunidad universitaria tiene un descuento y un precio preferencial por pertenecer aquí a la universidad. Muchas gracias y pues definitivamente este laboratorio es un ejemplo de qué hacer universitario y también de la vinculación y del impacto con la sociedad. ¿Podrías compartirnos un poco de esa parte, cómo ha sido tu experiencia estando aquí en el laboratorio? Y pues justamente eso, ¿no? La aportación que hay en cuanto también a la investigación para los profesores, profesoras y también estudiantes que quizá estudian interesados en acercarse y colaborar. Yo ya tengo casi tres años trabajando aquí en el laboratorio y la verdad que ha sido muy satisfactorio ver cómo ha crecido tan rápido, cómo surgió como respuesta a la pandemia, pero ha ido innovando en sus servicios, ampliando la cartera de servicios que se ofertan y creo que es todo un reto seguir haciendo que este proyecto crezca y que además de tener elementos que son de áreas multidisciplinarias, creo que tiene mucho potencial tanto para ofrecer servicios que promuevan la salud y el bienestar del entorno en el que nos encontramos, tanto como que abonen a proyectos de investigación aquí en la universidad. Finalmente, el laboratorio es de la universidad y para la universidad, pero también con el compromiso que siempre caracteriza a la universidad del servicio a la sociedad. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, nos podrías compartir en dónde están ubicados exactamente, cuál es el horario de atención y si hay algún procedimiento en particular que deban de seguir las y los usuarios para acceder a estos servicios. Sí, bueno, el procedimiento estamos siempre atentos a las líneas que tenemos de teléfono, al correo electrónico, que se encuentran también en nuestra página de internet y físicamente nos encontramos en el clúster de la salud, en la sede San Carlos de la Universidad de Guanajuato, del Campus León, y estamos entrando, pasando el edificio de Torre Vida, se encuentra físicamente el laboratorio, tenemos horarios de lunes a viernes desde 8 de la mañana hasta 4 de la tarde y los sábados desde 9 a 1 de la tarde. Y las personas que estén interesadas en adquirir los servicios pueden llamarnos, mandarnos correo electrónico o venir a preguntar sobre alguna duda específicamente aquí al laboratorio y con mucho gusto los apoyamos para ya sea que requieran agendar una cita o mencionarles las especificaciones que tienen que seguir para realizarse alguna prueba. Muchas gracias Silvia, definitivamente se nota, es evidente el compromiso, el gusto con el que hacen su trabajo, tú y tus compañeros y compañeras. Gracias por recibirnos en este espacio, mostrarnos también las instalaciones, algo más que desees compartir con nuestro auditorio. Primeramente muchas gracias también a ustedes y por este espacio y de verdad los invitamos a que conozcan los servicios que ofrece el UDIMUG y también los beneficios que puede tener la comunidad universitaria en cuanto a los precios y aquí estamos para lo que podamos apoyar y ofrecer. Muchísimas gracias Silvia y bueno seguimos en esta transmisión de Noti Antenauge, nos vemos pronto. Ahí lo tienen queridos amigos, amigas, comunidad universitaria, el UDIMUG está disponible para ofrecer servicios en materia de análisis clínicos, de sangre, así como las pruebas del COVID que estuvo tan a la orden del día hace no mucho tiempo. Y ahora déjeme comentarle que precisamente estamos en este teatro principal para invitarlos a todos ustedes a que continúen y sigan a nuestra orquesta sinfónica, la orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato que en esta noche tendrá el acompañamiento del Cuarteto Griever para interpretar obras de música clásica muy destacadas. Todavía tiene tiempo de acercarse a este teatro, recuerde que el espectáculo comienza a las 8 de la noche y sin duda será increíble, Eréndira. Claro que sí Oscar, bueno y sobre todo también recomendar que hay una amplia agenda cultural de la Universidad de Guanajuato, donde ahí nos dan a conocer todos y cada uno de los eventos que tiene para ustedes en los diferentes foros de la Universidad de Guanajuato. Es así como despedimos una emisión más de Noti Antenauge, sin antes agradecemos al equipo del CIR, del Sistema de Radio, Televisión y Permide de la Universidad de Guanajuato que ha hecho posible esta transmisión. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales e institucionales, nos encuentra en EX, en Instagram y en Facebook como Universidad de Guanajuato. Hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos, esto fue Noti Antena UG, los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima emisión. Noti Antena UG